Con un beso de Martín, Vicky comienza una nueva vida Soy Martín ¿Y yo? ¿Quién soy? Tú eres Victoria Victoria J. ¿Te acuerdas de lo que te pasó? Los recuerdos se borraron Y lo que está por vivir se impactará a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Vicky? ¿No quieres que te dé un abrazo? ¿Quién eres tú? No recuerdo nada Vanessa